En Ponchanos va el camino, con tu socorro me pegó. Padre en la cruz anunciar redención, de nuestro altar visionero. Y como voz dará goza Jesús, en este suelo salveño. Siendo brotar la esperanza, cien primaveras del hielo. Los misioneros primeros, entre los pobres cumplieron. El derecho del gozo no vaya a faltar, al aire se lleve el Evangelio. Volve a encender en los hombros, esa pasión y ese fuego. Que sigue el tiempo no va a dar. Aunque se sangre en silencio, nos brille la muerte siguiendo a Jesús. En Ponchanos va el camino, con tu socorro me pegó. Padre en la cruz anunciar redención, de nuestro altar visionero. Y como voz dará goza Jesús, en este suelo salveño. ¡Gracias! 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 Gracias.